Por hora han dejado impasables varias calles y autopistas del sur de Pensilvania. Miren esas calles que parecen ríos. Algunos vecindarios casi cubren por completo los autos. Un autobús escolar lleno de estudiantes se quedó parado. Por suerte pudieron evacuarlos y ponerlos a salvo. Otros casi no viven para contarlo, como el conductor de un carro que fue arrastrado por la corriente. Pudo salir antes de que el vehículo se hundiera. Y la lluvia por cierto también ha causado caos en la capital de México con la peor tormenta en décadas.